Te deseo toda la suerte del mundo, oye, sé muy seria, no dejes que te pisoteen, tú haz tu trabajo, pero no te fatigues demasiado, y exige justicia, pero no... Que no te despidan, tu padre dice que no tendrás otra oportunidad, tendrás que volver al pueblo, tú verás. ¿Y qué dices tú, mamá? ¿Qué quieres que diga? Me refiero a... ¿Qué quieres tú para mí? ¿Qué voy a querer? Que seas feliz, que estés sana, ¿qué más podría querer yo? No intentes ofenderme. Pero no seré feliz si vuelvo al pueblo. No me avergüenza el lugar de donde vengo, no me malinterpretes. Pero allí sabemos qué clase de vida me espera. No podré cumplir mi sueño, allí no. Por favor, no me hagas eso. Por favor, mamá. Ven aquí, ven. Mi niña. Tú. Tú. Ya está bien. No me despedirán. Dales un beso a papá y a Adelio. Llego tarde. Llego tarde. Debería de hacer cuenta. No me habéis despertado. Por el amor de Dios, ¿qué le pasa? ¿Se han olvidado? Ay, mi niña preciosa. Suerte, hija. Nos vemos. Hasta luego. Dales un beso a papá y a Adelio. 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 Dales un beso a papá y a Adelio.